Como parte de su recorrido a través del mundo, el alemán Rainer Siedlow pasó por Paraguay y estuvo en las instalaciones de Dieza, en el marco de la expedición que lleva a bordo de una Volkswagen Caddy movida a gas natural. El piloto brindó detalles acerca de su recorrido que comenzó en Portugal el 4 de octubre pasado, donde manifestó que por cada kilómetro donará 5 centavos de dólar a escuelas carenciadas de Colombia y Estados Unidos. Es una película que empieza desde Portugal, el primer recorrido que va a Portugal hasta Tokio y después de Valparaíso hasta acá. El motor está propulsado por gas natural, que es diferente a lo que usamos acá, que es el gas líquido, digamos, que le llaman autogás. Cada kilómetro él va a donar 20 centavos a dos escuelas de niños. Las cámaras de ABC TV acompañaron al corredor alemán, quien demostró sus cualidades al volante, una capacidad que ya le permitió recorrer la ruta comprendida desde el Atlántico hasta el Pacífico sin inconvenientes. El último tramo del Tour Mundial, que le toca completar, se inició en Tierra del Fuego y culminará en Alaska. Con cámara de Fernando Altamirano, informó Abigail Vázquez para ABC TV. Gracias. Gracias.